Bueno pues, estamos con Tifa Tifa, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué la cirugía? Ya estabas harta No te rías, no te rías ¿Pero por qué? No, sabemos que has hecho ejercicio Y has ido a la playa, súper padre Chido, porque pinche Cloud es un emo Que no te pela Bueno, ¿qué opinas de Cloud? ¿Crees que es desgraciado? Cualquiera, es desgraciado Ok, ahora es Tifa feminista Lockhearts No, me encanta, pero bueno Estuvo chido la madriza que le diste A Sephiroth Porque pues igual, que mala onda Que ahora los villanos se quejen De que no, este Que mala onda que los villanos ahora se quejen Y no sean como los villanos de antes que pues eran súper poderosos Ahora les haces algo Y te demandan, ¿no? ¿Le puedo hacer algo? Ahora comenta lo que quieras No, le puedo hacer algo No, no me hagas nada No, Tifa, no, Tifa Pero bueno, esta ha sido la entrevista con Tifa Solo en la AntigravityCon Chido